Hola gente, saludos a todos. Gente, aquí Beto Muñoz desde Inglaterra. Seguimos con las entrevistas ahora a un MC peruano de la nueva escuela que está que la rompe ahí en Perú, trayéndolo música fresca, lírica fresca, barras frescas también. Señores, aquí estamos con Juan. Juan, brother, saludos hermano, ¿cómo estás? Saludos papi, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, causita, bien, bien. ¿Qué más? ¿Qué me cuentas, hermano? Acá de la lima gris, la húmeda lima gris. Ay, ay, ay. Un kilo, hermano, justo hoy día, como te estaba contando, sacamos el tema Dope con Uyga, Axel No Love y Sama, que es un venezolano, hermano, cabrón, realmente. Y Sonda, John Sonda, que te comenté la vez pasada, ¿te acuerdas? Claro. Y este es servidor, hermano, y el tema es un UK Drill y nada, la puedes encontrar donde tú quieras, pero hoy día la aventamos con esa bomba. Excelente, ya saben, gente, ahí le vamos a dejar los enlaces también para que escuchen el nuevo tema que Juan ahí está sacando ahí con Fit, con otros artistas ahí. Pero, brother, dime, hermano, ¿cómo comenzaste ahí en el rap? Para que la gente te conozca un poco más, cuéntanos un poquito más de tu vida, de dónde eres, cómo te iniciaste. Yo soy, nací y criado en La Victoria, hermano, y este... En Rikadiki. Sí, yo empiezo... Tu gato está chorado ahí, cabrón, o sea... Se ha quedado otra cabrón, allá. Se ha quedado la pierna. Sí, se quiere escapar, güey, se quiere escapar. No, ya, yo empiezo... Tú sabes, en el barrio escuchábamos hace tiempo Voltio, Tego, te estoy hablando para el 2008, 2009. Mucho Tego, mucho Voltio, mucho Yankee, pero la influencia mía... O sea, me gustaba, me gustaba tipo ese rap caijero, pero la influencia de familia siempre ha sido la influencia de la salsa. Mi viejo me inculcó mucho también el rock. Sí, balada, ¿sabes? Y yo siempre, si tú me preguntas cuándo empecé en la música, yo creo que desde chiquitito, hermano, porque yo cantaba de pequeño, mi mamá me llevaba a las iglesias a cantar, hermano, yo cantaba al frente de toda la iglesia, hermano, sí. Y incluso en el colegio, siempre que había estos concursitos para que participes, te vean los padres, ¿sabes? Yo salía a cantar. Pasión para sumar puntos en la libreta. Sí, exacto. Sí. Y mi primo tocaba, mi primo que ahora es Blas Music, que es beatmaker, es un beatmaker muy conocido, que le hace, mi primo hermano, le hace beats a Slow Track, a Strong Black, a los incas también le hizo. Y él estaba en mi colegio también, ahí en Balconcío, ahí en La Victoria, y él tocaba los timbales, hermano, yo salía con Omar Anthony, y él salía, ¿sabes? Tocamos los timbales, sí, hermano. Y desde pequeño, sí, con él siempre hemos estado metidos en la música. O sea, él empezó siendo DJ de electrónica y del trap, pero el trap, el sonido en realidad, el trap house, ¿sabes? El deep, de eso, y él hacía bastante eso. Y ya se pegó para el género, ¿no? Ahora está apoyando al género demasiado, le hace pistas a Gonzalo Genick también. Y nada, y ahí, entonces, yo empiezo a escribir porque yo me enamoro, loco. Yo me enamoro cuando tenía, sí, 14 años. ¿14 años? Y nada, yo empecé a escribir para ella. Y había un muchacho del barrio que freestaleaba también, para ese tiempo. Y yo me pegaba escuchando, a mí también me gustaban, ¿sabes? Y yo empezaba a componer, y para ese tiempo yo siempre le decía a él para sacar música. Pero él, va, me daba el codo, ¿sabes? Porque yo recién pensaba, y ahora míralo como mamá, pero ya, tampoco, nada, nada, nada que nada. Entonces, sí, todo da vuelta, baby. Entonces, nada, empecé a escribirle a ella, y empecé a sacar mis primeros temas. Con MC Ceja, me acuerdo, de la victoria, con él formamos el grupo Conflictor Irical. ¿Ese fue tu primer grupo, digamos? Claro, sí, mi primer grupo. Él fue el que me empilaba para ir a grabar y demás. Y yo ya pegaba con él para el estudio y grabábamos. Para ese tiempo, encontrar un estudio era, no difícil, pero había en ciertos puntos, ¿sabes? No había, ahora todo el mundo tiene home studio. Para ese tiempo, y la canción te costaba 30 soles. Ahora te cuesta, ¿sabes? Sí, ahora te cuesta 90, 100, incluso hasta más, pero una buena producción. Pero para ese tiempo, sí. Una buena bulla también ahora, pero con toda la tecnología, toda esa vaina que... Claro, y antes era, y yo bajaba mucho de las movidas de rap también. Y ahí yo escribía mis canciones en Word. Yo nunca escribí con... No me gustaba escribir mucho en lapicero. Yo siempre me pegaba en la computadora con la pista y escribía en Word, ¿me acuerdo? Mis primeros temas. Y yo los imprimía y cuando iba para las movidas de rap los cantaba con mi hojita. ¿Sabes? Poníamos la pista y los cantaba con mi hojita. Y así empecé, hermano, así empecé. Luego el grupo salió él. Yo me mudé para La Molina. Y acá conocí a Wichi. Con él formamos también. Sí, o sea... ¿Ahorita entonces de La Victoria después... ¿Cuánto tiempo estuviste viviendo en La Victoria? Toda mi vida, mano. Yo incluso he ido para allá, me quedaba allá. O sea, ¿sabes? Tienes familia en La Victoria aún. Claro, sí, sí. Yo me mudé acá para el 2010, me acuerdo. Pero yo no me acostumbraba aquí, hermano. Yo paraba en La Victoria. Paraba metido en... Que cuando uno ya nace y crece en un barrio, como se acostumbra eso también, ¿sí o no? Sí, mano. Y acá no había nada. O sea, hasta extrañas esa jodada de... ¡Pierro catributía! Acá no pasa nada, hermano. Sí, hermano, tú estás acá y tú a veces... Yo sentía en ese tiempo que estaba en provincia. No se escucha bulla, nada más. Otra cosa, pero... Y ya, hermano, así que no me acostumbraba. Yo seguía yendo para allá, seguía parando en mi casa allá. Incluso siempre que tenía la oportunidad de quedarme por allá en mi casa, me quedaba por allá. ¿Y sabes? Y extrañaba mucho eso de estar en el familión, en la casa. Y... ¡Vájen a comer! ¡Ay! Todos los primos, boom, para la mesa, ¿sabes? Entonces, sí. Y extrañaba mucho de eso. Igual, acá en La Molina, volviendo al tema, conozco a Wichi. Sí. Con él fui... Claro, con él agarré el mismo nombre, Cofito Lirical, y seguí con él hasta... Hasta... No sé de qué año. Hasta el 2016, por ahí más o menos. Pero, ¿sabes? Era bonito hacer... Era lo que amábamos, ¿sabes? Estábamos en el colegio, el colegio también era freestyle y esto que lo otro, y salíamos a componer, y éramos disques populares, pero acá del barrio nomás. Y este... Y nada, ¿sabes? Todo, todo, todo caduca. Así que... Y para ese tiempo también era más que agarrarlo a lo serio, era como hobby. Sí. ¿Sabes? Siempre fue como... Como así en serio. Era porque algo... Claro, era como que... Sí, por ahí tirábamos un tema, por ahí grabábamos. Acá en mi cuarto también, con una media mano, y teníamos ese micrófono de... Esos micrófonos antiguos que eran para hablar, no sé si has visto. Ah, ya, ya. Eso es... Un palito. Un palito, tipo un palito, así. Ajá. Y después, pa, yo tenía un micrófono ahí, logré conectarlo, y empezábamos a grabar nuestras canciones acá. No salían con buena calidad, pero era lo que amábamos, mano, y nos divertíamos haciendo eso, y los videos yo... Compré una camarita de una herencia que mi abuelo dejó cuando falleció, y con esa plata se compró una camarita, y empezamos a hacer nuestros propios videos. Entonces yo me metí a editar, y editaba en Vegas, en Sony Vegas, pa, 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 y editaba nuestro propio videoclip, y todo el material salía de nosotros. Y era lo que amábamos, lo que nos gustaba. Después, este... De ahí nada, yo culmino el grupo y borré todos los temas. En realidad no los he borrado, los tengo ahí, pero están ocultos, están en privado. Sí, hay bastantes temas, hay como 30 temas, mano, y el único que dejé fue el que el que hicimos ya profesional, que fue Enamórate de mí, eso lo votamos... Ese fue tu... Bueno, el primer tema que tú tienes en tu canal de YouTube, ¿no? Sí, Enamórate de mí. Con Wichi, ¿no? Wichi, sí, con el gordito. Wichi, ¿no? Wichi, no te vayas a alejar de mí, que yo no puedo estar sin ti. Yo, ey, dímelo, honey, tengo varias cualidades, varios lugares, canciones, rimas pa' enamorarte. Mira, bailemos un rato y dame un momento pa' salir después de ti, y nos vamos pa' otra parte. Quiero regalarte un verso, un beso, un lienzo, pa' que pinten nuestros nombres disfrutando del silencio. Pienso que deberías quedarte esta noche conmigo, o el destino quiso que te viera al final del camino. In the same way. Entonces, salió tu primer tema en tu canal de YouTube, es Enamórate de mí, pero nos estabas comentando, o sea, que antes de eso, tú, con tu grupo que tenías, tú tienes ahí temas ahí en el baúl, ahí todavía. Sí, ahí están. Sí, ahí están, ahí están, mano, no los pienso borrar tampoco, porque por ahí cuando me entra así la DP, va, los sabros, los escucho, son bonitas canciones que podría incluso regrabarlo, y ahorita que me has dado la idea, voy a hablar con Witch a ver si podemos regrabar esos temas y hacer un mini EP, no vendría mal. Hay muchos que hacen eso, pues, ¿no? O sea, las canciones las tiran ahí, las dejan, y a veces como que le dan un toque más fresco también, ¿no? Porque de cuánto me estás hablando, ya que esos temas están, digamos, ahí reservados. Esos temas, mira, el primer tema que yo tengo es creo que el del año 2010, creo, mano. ¿2010? Sí, y ahí están, de ahí yo cuando termino, termino con, ¡ay, termino! No, este, cuando yo... Culmino el grupo con el gordo, yo saco No Pueden Conmigo, que ya creo que desde ahí ya yo como que tomé la decisión de hacer, de dar todo por mi carrera. Después de que yo saco No Pueden Conmigo y saco Enamorate de mí, esos dos videoclips hicieron que yo pueda entrar a telonear a Bad Bunny. A telonear a Bad Bunny, estuve en el backstage con Cosculluela. ¿Tú has tenido contacto físicamente? ¿Los has conocido a ellos? Hice el amor con Bad Bunny atrás de él. Ajá, ajá, mentira, loco. Pero sí, o sea, sí los conocí. Tampoco te voy a hablar así, fanfarronear, de decir, yo los conozco, yo los conozco, es mi causa, ¿no? No, pero o sea, digamos, y eso es lo que hace la música, ¿no? O sea, también te hace esa experiencia con artistas que ya tienen nombre, con artistas que ya la han hecho, ¿no? Digamos así. Sí, 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 hermano, sí, sí, pero sí, sí, tuve oportunidad. También conocí a Tego, también conocí a Tego, y nada, la música te abre muchas puertas, hermano, aunque no, aunque tú sientas. Mira, por ejemplo, yo fui a cantar al evento más grande del sur del Perú, en Arequipa, de H, no, no me acuerdo cómo se llama este fest. Bueno, fui a cantar, y yo estaba, hermano, en el backstage, bebiendo con los artistas, ahí estaba mi causa terrateniente también, que es uno de los máximos exponentes allá en el sur del Perú, en realidad en el sur, y este, y estábamos bebiendo, y una chica me dice, mándame saludos, y yo estaba como que, dale, baby, ¿sabes? Guam, en Arequipa y demás, y cuando estaba yéndome a servirme más, el huevón del que animaba el evento dice, Guam, de la victoria, y mano, tú escuchas a la gente, y es una experiencia, o sea, hermosa, ¿sabes? Porque tú piensas que no te escucha a mano, pero te escuchan en todo el Perú, y cuando yo salí, había gente que se sabía las canciones y demás, y, mira, acá tengo el videíto, no sé si se va a escuchar mucho, pero voy a intentar que se escuche. No tengo bebé en el camino, yo tengo unas bebas que le gusta el vino, y que como conviene la rima latino, la chama me dijo, bebé, tú estás fino, mis ganas tan soltas, y los vecinos que me vieron par de orgías, un loco de energía. En el camino, yo tengo una... Bueno, fue todo ese evento, hermano, fue tremendo. Por eso, un saludo para la gente de Arequipa, mano puta, que es mi segunda casa, hermano, yo siempre estoy loco por ir a Arequipa, me encanta estar ahí en esa ciudad. Sí, es una ciudad muy hermosa, hermano, y a mí me encanta estar allá, y las chicas también son... Wow, tremendo, bro, entonces está con Bad Bunny, con Cosculluela también, los has taloneado. Dice, bueno, te llevas también una experiencia de la talla de esos artistas, ¿no? Sí, hermano, es brutal, hermano, es brutal, es brutal, es brutal. Y ahora estoy haciendo temas con gente de Puerto Rico también, muy durísimos, hermano, muy, muy durísimos. Te lo voy a pasar para que los escuches. Ah, de Puerto Rico también ya estás ahí. Sí, 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 y estoy trabajando con unos muchachos allá, y nada, muy pronto con música, con gente por allá también. Así que vamos a hacerla bonito, vamos a tratar de jugar bien el partido, hermano, y hacer los goles que tenemos que hacer, papi. Tremendo, bro, tremendo. Hoy día se nota que desde tu parte estás que le metes duro, y inclusive también le metes ahí algunas que otras frases en inglés también, ¿no? ¿Cómo sale eso, bro, esas frases? ¿De dónde te salen las ideas? Yo desde... Es que yo soy mucha influencia en inglés, hermano. ¿De dónde se inició el rap, están más avanzados, digamos, en el sentido musical que en Latinoamérica? Y de repente puedes extraer también algo... Claro, exacto, exacto. Claro, te nutres un poco más, ¿no? Porque mayormente todo lo que se ha hecho acá es de allá. Incluso empezando desde Bico Sea hasta lo que se hace ahora, que es el UK Dream, todo es de allá. Entonces, por ejemplo, antes de que se pegara el trap, yo ya escuchaba trap, escuchaba mucho Lil Wayne, Drake, y ellos ya estaban haciendo trap. Acá todavía estaban con el boom-bap underground y estas marchas y estas cositas de hip-hop revolucionario, y eran muy cerrados con el pensamiento de hip-hop, y cuando uno quería hacer algo que no era hip-hop, te miraban mal, y opa, era como que no, esto no es el movimiento y demás, y era... ¿Por qué? O sea, al final música es música, y si yo le meto rap en una salsa, o sea, estoy tratando de expandirme también y probar otras canchas, ¿sabes? No vas a jugar siempre en una sola cancha. Claro, hermano, sí. Elegante, bro, elegante lo que nos cuentas. Y, brother, entonces, bueno, tú vienes de una familia que siempre ha estado metido en la música, has cantado en la iglesia, has participado en el colegio, ahí en tus presentaciones de colegio, ahí, ¿no? Y hay un tema del cual estábamos hablando por teléfono, que yo ya lo que me vaciló a mí, la calle Remix. La calle Remix es un palazo, brother. Todos los que estuvieron en el feedback, creo que liricalmente le metieron duro, o sea, es difícil, es difícil, para los que no han escuchado la calle Remix, escuchen la meta del canal de One, porque es difícil comparar quién le metió mejor que el otro, o sea, desde el coro... Cada uno tiene, es que cada uno tiene un estilo propio, hermano. Claro, y a mí me pareció que todos estaban en un nivel, o ese día estaban súper empilados, o no sé qué, hermano, que... No, se grabó en diferentes días, ¿sabes? Todo el mundo tiene sus proyectos personales, yo solo separaba el estudio para que ellos lleguen el día que puedan, que quedábamos con caos, porque para ese tiempo yo grababa en sonido bruto, y todos los muchachos fueron para allá. Por ejemplo, un día fue, creo que Welker con Luigi, después otro día fue Django con Papicha, de ahí otro día yo fui con los míos, con Skari, con Pistacho, con Mr. Pana y yo, y reventamos, ¿sabes? Y nada, fue un chambón, fue un chambón, pero dio bonitos resultados. No pensé que iba a ser tan grande, en realidad, el tema este, pero sí es un himno, hermano. Más que todo, dedicado para el distrito que me vieron hacer. I'm from the block of FB, my nigga. Mataron mi panita cuando él salía de ver a sus hijos. La calle está caliente y la madre aferrada al crucifijo. La brea está quemando por la vicky, me dijeron dos viejitos. Y yo con un par de incas y que suba la gente con los cueritos. Y contando las vacas, que ya no están tan flacas. En el carro con un backup lleno de Scani, fumando por los que no están. All these niggas talking about trapping, you're so funny. A mí no me desenfocan, mi vida hoy partimos par de roca. Partimos todos los show me loca. Y nos va bien gracias al cielo, I miss Yulelo. Yo no pierdo la costumbre de brindar con las modelos. De la vicky a barrio salto, dos carros. Y se va a quedar como un clásico. Yo estoy seguro de eso, brother. Un clásico esa, a la firme. Brother, dime, ¿qué fue de lo que me comentaste? Bueno, yo no estoy en Perú, pero siempre estoy al tanto, intentando estar al día con todo. Pero en la conversación que tuvimos, me comentaste que el tema de cierto número de views, de la noche a la mañana, subió unos 60 mil porque salió en la tele. Salió, no, no salió en la tele, salió, sí, creo que salió en una oada de memes. Así cuando pasan, hay canales que pasan un rato cosas funny, divertidas. Creo que salió, por ahí salió eso. Pero después, sí, se prostituyó mucho por lo de los policías. ¿Cómo fue? Los que no saben ahí, ¿cómo fue esa jugada? ¿Cómo salió? No sé dónde está ese video. Pero, o sea, no, creo que, creo que, creo que, o sea, no sé quién le pasó al policía. Creo que era familiar de Scari, si no me equivoco, el policía. Y el policía sube, sube, ¿sabes? El chanteo del coro. Y pasa como que, aquí no voy a decir, divina marihuana, estamos haciendo algo así. Y habla que si no tienes plata, una vaina así, habla el coro. Si no tienes plata, y estamos haciendo así. Y puta, madre, hermano. Y se pegó, pegó, se pegó. Y lo que hicimos borrar de las redes, porque ya me acordé, porque Scari me dijo, mano, le van a dar de baja a mi primo. Pero ya no se pudo controlar, hermano. Y el video se hizo demasiado viral, weón. Y lo subieron en páginas de memes, solteros codiciados, no sé qué páginas más subieron esa, weón. Puta, ya era muy tarde, ya. Y puta, fepe, hermano, se subió por todos lados. Y hay un comentario en el video donde dice, like si estás acá por el video de los tombos. Y va, tiene un culo el like. Y sin querer, o sea, te marqueteaste, o sea, sin querer queriendo, causa. Sin querer queriendo, hermano. Igual, sabes, todo pasa por algo, hermano. Siempre todo pasa por alguna razón. Así que, desde aquí, agradecimiento especial al policía. Al tombo ahí que... Pero tremendo, bro. Porque ese tema, creo, no sé si... ¿200.000 ya abordó? ¿No? No, todavía, está en ciento veintitantos mil, no sé, ciento veintitrés. Y ahí la gente que está ahí, también es el Nero Luigi, Scari, Papicha, ¿no? Johnny Walker, Pistacho y Mr. Pana también, ¿no? Mr. Pana, saludos a Mr. Pana, quien hace poco también le hice una entrevista a él. Se le echa bastante menos al Nero. No, elegante, elegante, causa Mr. Pana. Ah, tremenda historia, bro, tremenda historia. Ahora se vio el Rimmis de ese tema, sale en seis días. Ya está todo listo. Sí, ya está todo listo, hermano. Salimos con Rimmis de ese tema y muere esa película y seguimos. Iba a viajar a la equipa, yo, el seis, para hacer fecas también Rimmis con los muchachos de allá, porque también apoyo a los muchachos de allá, mano. Igual Terrateniente me dio la mano y a la equipa la considero mi segunda casa, hermano. Y nada, ahora la segunda vuelta del fucking COVID, mano. Sí. Que nos cagó, nos cagó a todos, hermano. Con causa, y ahora ha salido que recién ha llegado ahí también la, ¿cómo se llama? La mutación, ¿no? Y ya llevó a perder. Se jodió más ahora. Y la vacuna es para el primer COVID, ¿no? Para el Rimmis. Ahora no vamos a... Hasta el COVID salió por su Rimmis, ¿no? Y nos cagó, vamos. Nos cagó el Rimmis. ¡Ay, su madre! ¡Ay, su madre! No te lo esperabas, me habrá dicho. No te lo esperabas el Rimmis, concha, su madre. Doble mascarilla, concha, sí. Ya fue. Sí, caso. ¡Ay, su madre! Y, brother, ese tema, bueno, que estábamos hablando, la calle Rimmis, fue un tremendo palo. También tienes, este, Solo Dios Sabe, también. También. Tú le hiciste una versión peruana también, este, a Corito Sano. Ah, Corito Sano, sí, también, con los muchachos. Sí, elegante, hermano. Estaba elegante. Sí, te sacábamos con la batería. Abrimos un vino sano, te la pegas de calle y eres tremendo parroquiano. No estoy sobrio, cargo problemas, mis cadenas. Estás asustado porque la Vicky corre por mis venas. Como Coscu, Panuel, yo los pal, yo los pal. Con escaripana en callejones de barrios altos. No son de peso, son livianos. Aquí no hay chapatos, hermano. Te metemos y... Ya hacemos un Corito Sano. La batería, cuando estábamos, éramos más unidos antes, pero ya cada uno está haciendo sus cosas. Y también ya estoy por acá, estoy haciendo nuevas vueltas, así que ya cada uno... Yo como por ahí estoy haciendo temas con Ascari, por ahí. Uno que otro. Sí, pero ahorita estoy más enfocado en el EP que tengo con Sonda y con Far, también tengo un EP. Esos muchachos cantan, hermano, pero demasiado bonito, demasiado bien. En tus temas que tienes, algunos... Bueno, al comienzo, es más rap, ¿no? Sí, antes... Full rap, más... Esa es mi cancha, hermano, esa es mi cancha. Yo soy rapero, hermano. A mí me encanta el boom bap, hermano. Me encantan los tiempos y hacerle el amor a las bases, hermano. Pero cuando me ponen una base... Cambio también. Sí, me ponen una base de trap. Me gusta, o sea... Me gusta experimentar, hermano. Y le doy también, le doy al tri, le doy al trap, le doy al boom bap. Pero lo que es mi cancha es el boom bap, hermano. Me encanta el rap, claro. El rap como rap. Claro, es mi cancha. Bueno, tienes el rap. Ahora lo que más suena, ¿no? Ahorita, o lo que es más comercial, digamos, el trap, ¿no? El reggaetón que está sonando bastante también. Tú ya, si no me equivoco, también ya te has metido en esa área. También, Fekas. Fekas es... Es reggaetón, pero las baterías no son tan dembow, son más como un dancehall. Como un dancehall, sí. Más o menos como la batería del dancehall, pero el flow es, ¿sabes? Es como reggaetón. Ese tema, Fekas, también es pegajoso, causa, ¿ah? Sí, sacamos los culitos para la calle. Y todavía con su mención, todavía al faraón Love Shady, ahí. ¡Ay, me vengo! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Oh, me vengo! ¡Ah, sí, vale! Tu causita está ahí también. Sí, bueno. Fekas, chévere. Gente, escuchen ese tema, Fekas. Lo voy a poner aquí en el video para que lo vean un poco, un corto más de lo que es Fekas, que también... Pa' que sepa, dímelo Molly Music, nigga. Sí, porque no tienen na'. Son maleantes de Facebook, son sicarios de Instagram. Y usted no tiene na'. Faraón es más real. Y dan miedo por YouTube. Son gatillero de WhatsApp. Con usted no pasa nada. No pasa nada, la tuve en bikini. Y ahora es primavera, nueva era, pero sigue en Mimi. Mira, mami, somos la nueva era. P-E-R-U, flow, culo, primavera. Usted no tiene na'. Cuando tuvieron algo, tráeme a tu baby, que yo la acabo. No me acuerdo más de lo que es Fekas, que también Fekas ya tiene su remix también. También ya, con Papicha, con Dekas, con Pequeño, con Sonda también. No lo podía dejar fuera ese hombre, mano. La Sonda también está ahí, ¿no? Sí, sí. Tremendo tema también. Sonda también lo metí en la calle Rímix, causa. O sea, y eso viene con Ator, con Diyango, con El Paisa, con Calibre Glob. Calibre, saludo para mi negro, compadre. Y Sonda, mano, Sonda. No he escuchado su parte, no la quiero escuchar todavía hasta que salga el video, porque yo sé que me va a sorprender este cabrón, no deja de... Ah, todavía no se escuchó. O sea, no se ha escuchado todavía la parte de ellos. No, 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 de todo sí, pero Sonda yo le dije, o sea, hicimos el videoclip y le dije, hermano, móntate. Y ya, que cuando él lo suba para el YouTube de mi canal, ya yo veré cómo le metió. Pero yo sé que no dudo de él, hermano, no dudo nada. Ah, todavía no Sonda. Pero tú, es mejor cuando es sorpresa, es mejor. Claro, o sea, va a ser nuevo para ti también la parte de él, ¿no? Claro, yo voy a estar así como que, ¡ah! Con Dios. Claro, hermano. Sí, tenemos una conexión bien, bien seria, hermano, con ese muchacho. Yo he visto que tiene, sí, con, bueno, en varios temas aparece, ¿no? Con Sonda, Scari también, Mr. Pana también, Wichi también. ¿Esos son tus brothers más cercanos o...? Sí, hermano, sí, yo creo que soy muy buena con ellos. Sí, o sea, en realidad mucho más que la química musical, somos amigos, ¿no? Somos... Ah, mancha. Hemos sido compañeros... ¿Y su cuarto? Con Wichi, sí. Con Sonda también es la que vive en La Molina, pero vive por otro lado. Igual, este... Antes de hacer música, hermano, siempre es bueno compartir con la persona, porque tú puedes ser un hueón de conches sumares, pero si tú no me caes, o si no tenemos esa química, ¿para qué vamos a hacer algo, ¿sabes? Entonces, Scari, Lil Angelo, te estoy hablando de los que cantan, Wichi, Farb, Sonda, o sea, somos amigos, somos hermanos, somos gente que nos confiamos muchas cosas y hemos estado, hemos compartido hasta lágrimas, hermano, lágrimas, risas, momentos donde todo es vacilón, momentos serios, entonces eso llena el alma, hermano, te llena el alma y qué más que hacer música con gente que también chambea musicalmente de puta madre, entonces, claro, hay esa química de puta madre, hermano, entonces, es bonito, es bonito, pero yo no hago canciones con gente que no son amigos míos, y este tema, D.U.P.I., que salió, ahí está Wiga, por ejemplo, Wiga, antes también hemos sido amigos, pasó un problema, chiquilladas, estupideces, nos hemos vuelto a encontrar ese día del videoclip después de muchos años, hermano, igual siempre hemos tenido esa química musical y ese aún también tiene un delivery cabrón y tiene un flow en inglés, Spanish, también es, no sé si lo escuchaste, que canta primero, y es, y entonces, es que, ¿sabes? Tiene casi el mismo flow que yo en el sentido del Spanglish, entonces, puta, es bueno, es bueno, y Zama también, que lo conocí ese día, que me cayó súper bien, entonces, ¿por qué no, no? Y aparte, nos juntaron en ese tema, de diferentes lados, está también Axel No Love, que es de la Galga Norte, ellos son de Koyi, que comas por allá, que el otro día, puta, que me fui hasta su casa, bueno, a su casa no, a grabar por allá, huevón, puta, huevón. Tremendo viaje, ¿eh? Huevón, después de un día, ¿qué? Tremendo viaje, con todo la, el tráfico también, que es horrible, horrible. Estaba, estaba al costado, yo me fui con Sonda en el taxi, puta, ya verlo, ya verlo me aburría, Soña, me levantaba y estaba diciendo, puta, ¿a qué hora te vas? Le decía, ¿a qué hora te vas? No, sí, mano, desde allá hasta Tacoma, mano, es un viaje, tú, desde La Molina me dices, ¿no? Hasta Tacoma. Sí, sí, sí. No, hombre, claro, pues, mano, tremendo viaje, de provincia a provincia, hombre. Huevón, qué cagada, huevón, nunca más vuelvo a ir, es más, ya, ya no somos ni amigos, ya. Por el viaje se arruinó todo. Sí, se arruinó la amistad por el viaje, a su madre, mano. No, tremendo caso, tremendo. Y, bro, tienes tantos, tienes varios temas que han estado sonando, los que particularmente me gusta, a mí me gusta, ¿no? La calle, mi barrio, también, Feca. Dime, dime, dime. Es un tema para que la gente se cae de la risa, hermano. Claro, no, sí, vacilo. Y eso es lo que también creo que es bacán agregarle, agregarle a los juegos, ¿no? Un tema ahí para que... Es que, hermano, la música que yo hago es el reflejo de quién yo soy, güey. Yo soy una persona jodida, divertida, pa. También tengo temas muy depresivos, porque yo también tengo este problema que es un poco lidiar con la depresión. Y tengo temas de la calle, hermano, porque la calle fue la que, ¿sabes? Me vio crecer y muchas cosas, mano. Entonces, es el reflejo de quién yo soy, ¿no? Hay mucha gente que hace letras y no vive nada. El único kilo que ha llevado a su casa es el azúcar, que su mamá lo mandó a comprar en la tienda. ¿Me entiendes? Sí. No, sí, mano. No, sí. Tiene buenos temas. Y para retomar, bro, para retomar la calle Remix, que ya vas a sacar la calle Remix. ¿Este ya sería la que la tercera, segunda versión, tercera versión? Esta es la tercera versión, porque, o sea, sale la versión oficial que está en el canal de Skari, que es en la calle, y sale la segunda versión que es el Remix. Ese sería el segundo Remix, pero la tercera versión de la canción. La tercera versión. Y eso, ahí ya lo matas, dijiste, ¿no? Porque el trivio ahí, gente, el este... No tienen el lápiz caliente, ni mente, ni idea, ni nada. Ustedes se están caminando por puntos y líneas que estaban trazadas. La tengo mamando de ayer. Dice, le gusta y que nunca se cansa. En rodillas, ¿cómo la avanza? Sin cosquillas, maraña, la avanza. El cuello me brilla, se pone de espalda en la silla, le clavo la lanza. Alcohol en mis venas no me hable de amor, porque de eso no tengo esperanza. Avanza. Lo dijo el negro por chapar. Es tremendo, parece una película. Es una película, sí, nadie canta. Es una película, hermano. Es una película. Sí, y ahí, bueno, está gente también, gente de peso, ¿no? Tienes a The Yango, Calibre Glock también, John South, el Paisa también, Paisa de la vieja también, de la vieja escuela, ¿no? Y el Paisa de la vieja. Sí. A mí me gustaba mucho el Paisa, yo escuchaba bastante el Paisa, hermano. Sí, pues ha sido duro también, ¿no? Y es, también ha salido, ha sacado un tema, este, Callejeros, del remix también, que Callejeros también es un, es un tránsito, ¿no? Sí, está un tránsito. Tremendo. Sí. Y, brother, entonces, hay una cosa que mencionaste sobre, tú tienes un problema, no sé si sería un problema, pero estás lidando con lo que es, este, la ansiedad y la depresión. Sí, hermano. Un poco más de cómo, 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 cómo es pasar, cómo es ese proceso. Este, en realidad, nunca he tenido ganas de quitarme la vida, hermano, lo que más quiero es vivir, pero creo que, que se vino alimentando desde hace muchos años atrás, en realidad, y yo no me daba cuenta, hasta que un día hablé con, con mi ex jefa, y ella fue la que me dijo, que ella también había pasado por lo mismo, y yo, y yo, siempre soy una persona alegre, hermano, y no le paro mucho balón a, a mis sentimientos, en realidad, pero dentro de esta cuarentena, me di contra la pared, hermano, ¿sabes? Estar encerrado mucho tiempo, hizo que yo vea, que vea en mí que yo tenía un problema, ¿sabes? Problemas con, con el alcohol, problemas con la ansiedad, me desesperaba, siempre estaba así, queriendo hacer algo, muchos recuerdos, muchos familiares muertos. Yo conocí a mis cuatro abuelos, los otros se me murieron, tengo amigos que se han muerto en la calle, la mayoría muertos, muertos por, por disparos, por problemas, el último que murió, que fue el 28 de agosto, el 28 de agosto del año 2015, murió Jean Pierre, mi causa de mi barrio de la Puebla, Cabezón, lo matan en el barrio, y su hermano, Chonguito, que era mi hermano, también lo había visto yo dos días antes, lo matan el mismo día, el mismo 28 de agosto del año 2020, justo ese día íbamos a hacer una pequeña reunión en conmemoración de su hermano, y habíamos hecho la pinta con la cara de su hermano, y él estaba viendo cómo estaban pintando la cara de su hermano, y el día que íbamos a terminar la pinta en el barrio, y el día que íbamos a hacer la reunión, me llaman a mí temprano, diciéndome que habían matado Chonquito, y nada, sí, mano, y eso, y es fuerte, ¿sabes? Es fuerte, es fuerte, es fuerte conversar con alguien que no esté, y yo tengo como nueve amigos que han fallecido, hay un tema en mi canal de YouTube que se llama Crónicas, y yo hablo de todas esas cosas, de gente que yo perdí por hacer estupideces, de gente que dejó de confiar en mí por hacer estupideces, de la confianza que perdí de familiares míos también por hacer estupideces, y nada, y eso sí, hermano, mi mamá, por ejemplo, también está lejos, y a veces la necesito demasiado, hermano, y yo me veo antes fotos antiguas, por ejemplo, y tan inocente, hermano, y en qué momento, cosas que uno no debería tomar como prioridad, empezaron a volverse prioridad, ¿no? Como el alcohol, como el sexo, como, y yo era muy dependiente de tener relaciones sexuales, así que, nada, mano, yo no tenía amiga que no, que no, ¿sabes? Y nada, entonces, así estuve, y les hacía daño porque yo no me enamoraba, ellas querían intentar algo más, y yo daba un paso al costado, ¿no? Somos amigos y demás, y paraba ebrio de lunes a lunes, y... O sea, ¿te refugiaste en el alcohol? Sí. De forma fuerte. Sí, demasiado fuerte. A mí me apestaba estar sobrio, hermano, me apestaba estar sobrio. Ahora estoy... ¿Qué? No, digo, no, 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 o sea, no, no podías estar sobrio, siempre tenías que tener ahí, siempre estabas bebiendo. Sí, y yo tenía una mejor amiga antes, y su mamá era la que nos daba, ¿sabes? En los tirantes, y sí, y ahí estábamos, hermano, y la tía, y yo la quería mucho a la señora, obvio, pero era la mamá de mi mejor amiga, ella también, pero teníamos eso, hermano, y yo dormía ahí, y parábamos, pero, pum, entre Pisco y Nazca, ¿sabes? Entre Huascalán y Sagrada Católica, y nada, hermano, así que yo me he encontrado muchas veces también ebrio en mi moto, solo, ¿sabes? Ahí, botado por la victoria, sentado ahí, y nada. O sea, ¿cómo, cómo, o sea, digamos eso, cómo has aprendido a sobrellevar eso? O sea, ¿qué es lo que, tú ya, digamos, hoy en día ya la tienes clara, ¿no? O sea... Hoy en día sí, o sea, hay cosas que duelen, pero ya no les tomo tanta atención, en realidad. O sea, sí, o sea, sí me pongo mal, a veces yo me he vuelto una persona muy, muy, muy cerrada, muy, muy, muy cerrada, y solo muy, muy pocas personas tienen un pedazo del corazón mío con ellos, ¿sabes? Y cuando esas personas me fallan, que las puedo contar con los dedos en la mano, me fallan, a mí me parte, hermano, el alma, me fallan, me mienten y me parte el alma, ¿sabes? Entonces, por eso siempre hay que tener unas personas que tú amas contadas y bien cerca, y hay que cuidar eso, ¿no? Hay que cuidar a las personas que tú quieres. Y nada, entonces, el descartar, el irme, cuando alguien me falla, yo descarto, hermano, soy muy, muy rápido en irme de la vida de la gente, y este, pero duele, obvio, duele ese, ese, alejarse, duele, duele saber que a quien confiabas, ya no hay necesidad, o sea, ya no puedes confiar en él otra vez. Y ahí es cuando viene que pasaste momentos bonitos y demás, pero eso no importa cuando, cuando manchan lo que se supone que, que teníamos, que era la amistad, ¿no? Y muchas de estas cosas también pasó con, con, con una persona que estuve hace años también, y eso sí me rompió, era, es como, como tú ves que, que tu vida se parte en pedazos, en tu cara, y tú no puedes hacer nada, hermano, ¿sabes? Eso lo está pasando y, y hace dos minutos no estaba pasando y, y después está todo, ya no hay nada, y es como, se vuelve insignificante, ¿sabes? Todo lo que significaba tu mundo para ti se vuelve nada y, tanto para ti como para esa persona, pero extrañas eso, no sé cómo explicarlo en realidad, pero extrañas eso y, y, y lo quieres de vuelta y cada vez que tienes la oportunidad de volverte a sentir como te sentías antes, lo intentas, pero sabes que no puedes porque ya creciste, ya maduraste, ya estás haciendo miles de cosas, ya, ya eres alguien, alguien que está en el ojo de, de la gente, entonces ya no puedo cagarla mucho porque, porque ya soy, ya, soy alguien que, que está ahí, ¿sabes? que la gente siempre está mirando y demás, entonces, este, intento reclutármelas para mí, tratar de lidiarlo solo, nomás, cholo, y, ¿cómo alimentas el alma con la gente que quieres, haciendo cosas que te gustan y eso opaca un poco el dolor, ¿no? Pero cuando, el dolor llega cuando uno está solo en realidad, ¿no? Solo y, y nada, pero, eh, bueno, eh, es bueno saber que por lo menos, bueno, ya, ya, ya sabes ya cómo sobrellevar eso y, 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 bueno, tú y yo habíamos conversado mucho antes también, ¿no? Por teléfono de que, eh, la forma, la otra forma que tú me contaste es que lo intentas sobrellevarlo es, este, reflejándolo en el, en el papel también, ¿no? O sea, claro, cambiando, o digamos esa, esa, esa. Claro, canalizas la energía, la canalizas, la energía negativa y, y la botas escribiendo. ¿Sabes? Lo que quieres decir, la música es el compañero que te va a escuchar siempre y no te va a decir que te calles, te va a escuchar y, y va a dejar que tú hagas algo lindo, ¿sabes? Con él, y, y, y eso te envuelve, mano, la música es eso, la música es vida. Hay, hay mentalidades tan cerradas, loco, que a veces uno me dice, diablo, qué estúpido es este huevón, ¿entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué tan cerrado, mano? Vamos a hacer música y ya, y ya, si me traes una cumbia, a mí me gusta el, 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 la, la, o sea, me gusta la melodía, el coro y demás, puta, yo, créeme que me monto a esa cumbia, mano, ¿me entiendes? Y más cuando es un amigo mío. Tremendo, bro, tremendo. No, tremendo, bro, tremendo es lo que nos estás contando, porque creo, mira, este, tú, tú, tú eres la segunda persona, por lo menos que, que, que la entrevisto, que también ha sufrido o sufre de depresión, ¿no? Tuve una entrevista con Limbo también, de la vieja escuela, quien también, este, tuvo un problema de depresión, también se, 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 se ahogó también en el alcohol, en las drogas también, y bueno, la, la, la sobrellevó y salió de eso, ¿no? Y de la forma que tú lo estás haciendo, también ahora ya te has dado cuenta, que, que eso creo que es lo más, este, lo más importante, o lo, o, o lo mejor que uno puede hacer es darse cuenta del problema que uno mismo tiene, ¿no? Y verlo. Claro, hay gente que se engaña, hay gente, hay gente que se engaña, ¿no? No soy así, no sé, bueno, lo, o sea, ¿cómo empiezas a, a superarlo? Primero donde te cuenta lo que tienes, ¿sabes? Y después, la forma en la que puedes batallarlo, ¿no? Y después, claro, no es encontrar la paz, no es buscarla tampoco, la paz viene del interior, tienes que generar tu paz, tienes que construirla tú, ¿me entiendes? Si tú no lo haces nadie lo va a hacer por ti, ¿no? Entonces, tienes que tú solito, igual la felicidad, la felicidad no se busca, loco, la felicidad está en, en, en ti, o sea, en el momento, o sea, construyes, acepta lo que pasó, acepta, acepta que no va a volver a pasar, y si vuelve a pasar, no va a ser de la misma manera, nunca, nada, y aceptalo, y nada más, loco, para adelante, y haz música, vive bien, y sonríe, y haz dinero, cuida los estudios, bébete un trago, salud, porque estamos vivos, salud, porque estamos vivos, el COVID, el COVID Remix también, que más que nada, salud por eso, mano, que gracias a Dios no nos ha tocado todavía, cuidame, o sea, el COVID Remix, o sea, una canción de COVID Remix, un temita de esa, el COVID Remix, ponte doble mascarilla, sí, no, sí, en caso, brother, y lo otro que también, tú también has tenido unos problemitas ahí con la ley, ¿no? Sí, 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 tuve tres denuncias, tres denuncias, ¿pero qué, qué, qué fue? Ah, sí, fuerte, ah, eh, uno fue por robo con arma de fuego, otro fue por... ¿Eso fue en la molina o en la viki? No, eso fue en la viki, otro fue por robo grabado, y eso fue en lince, y otro fue por... ¿En lince? Sí, otro fue por disturbio, no sé qué cosa, y otro fue por agresión, pero eso fue acá en el parque, acá al frente, de mi jato, eso fue hace poco, no hace poco, hace como cinco años, hermano, que yo no estaba tomando fotos acá a Arias Verdes, para un curso, y viene un tío y me dice, a mí no me tomes fotos, me dice, pam, me meten una cachetada en la cámara, en mi cámara, ¿en una te madrugó, causa? Sí, no sé en qué estaba el tío, pero me dijo, a mí no me tomes fotos. Anda. Le digo, gordo, agarra mi cámara, puta loco, y lo masacré al tío, salió su hijo, todo, puta, estuvimos a la comisaría y toda la vuelta. No, pero es que el tío salió, o sea, antes de decirte, él estaba con la mano arriba. Sí, man. Ya, ya, pues eso fue lo último, ya. De ahí, este... Pero no ha ido a más, o sea, en el sentido... No, cuando pasó el robo del lince, y pasaron como cinco años, un día me llegó una citación acá, a mi casa de acá, ella me había mudado ya, me llegó una citación de ese robo ese año, mano. Y yo dije, ¿qué? Y puta. Y lo conversé con mi viejo, le digo, puta, ha llegado esta huevada. Puta, fuimos para que se presente el agraviado, mira, después de cinco años, pero obviamente ya pasaron cinco años, pues nadie va a ir. Y ya ganamos el caso, pero raro que haya pasado, o sea, pasó años y llegó la citación. Sí, puta, fue... Pero fue cerrado, después. Sí, fue cerrado, mano. Sí, pero son cosas ya que... Que ya, o sea, tú sabes, la chibolada, una puta. Claro, no se creen. La caga, mano. La caga. Y ya, el último también fue por lo de la moto, pues, ¿no? Que me agarraron y ya. Me quitaron el... Yo soy un loco, mano, loco, loco. Pero esa misma locura te... Te trae problemas. Y en verdad... No es tanto ser loco, ¿no? Sino es ser estúpido, ¿no? Hay veces la gente cree que está loca, pero no es que esté loca, sino es que es estúpida. Y yo cometí esos errores por ser idiota, mano. ¿Me entiendes? Porque si pensar inteligente no habrían pasado nada de esas cosas, pero no siempre he sido mucho de pensar las cosas antes de hacerlas. Yo primero las hacía, y después, así como las hacía, tenía que parar mis consecuencias, pues, ¿no? Ahora, estoy tratando de hacer las cosas, ¿sabes? Primero pienso y después hago, porque después... Sí, claro. No, sí, hermano, este... Eso es verdad, ¿no? Uno ya cuando llega cierta... Bueno, ya madurez, ¿no? Cuando uno madura ya el pensamiento no es igual. Ya uno piensa dos veces antes de hacer algo. Aunque a veces igual... A veces tienes un desliz, pero bueno. Sí, intento no. Intento no, mano, porque... Yo, este... Como ya sabes, he tenido muchos problemas. Entonces, siempre antes de... Siempre que voy a hacer algo va a ser con razón, ¿no? Nunca voy a hacer algo antes. Antes lo hacía por las juegas, ahora es con razón. No voy a pelearme por una razón estúpida. No voy a hacer cosas por alguna razón estúpida, ¿me entiendes? O sea, ahora todo es... Primero esto y después lo otro. No, aparte... Ya yo no tengo 18, mano. No tengo 20. Ya, en esa edad uno en la cara y... Ya, pues no. No puedo decirle 20, pues 18. Si no, chivolo, está en la cara. Pues no, pero puta. Yo tengo 25, hermano. Y ya estoy... O sea, estoy tratando de construir algo que ya sea de por vida. Entonces ya no puedes pensar así, pues, ¿no? Ya pasó eso. Y pasó... Y qué bueno que haya pasado, porque fue bonito. Fue bonito, en realidad. Fue bonito. Fue bonito, ¿no? Te enseña, ¿no? Claro, la calle te enseña. La calle te enseña lo que la universidad no te enseña. Bueno, y esos temas que, bueno, tú vas a sacar también pronto un... ¿Cuántos temas tienes en tu EP? Puta, no sé cuántos temas. Es que ni siquiera... O sea, creo que tenemos como 6 temas grabados, pero... Sí. Puede ser más. Pero es que escúchame, ¿sabes qué pasa? Que yo cuando me voy al estudio de Sound Up, siempre hacemos algo nuevo. No podemos parar la mano. No podemos sentarnos a decir, hermano, no, porque yo llego y ya me está mostrando un proyecto. Y yo, ya, déjamelo ahí. Y Pablo, pongo a escribir y pon. Y sale otro Pablo, y sale otro Pablo. Y no podemos parar de hacer música, hermano. Entonces, es un defecto. Es más que un defecto, es una virtud, pero tenemos que sentarnos a conversar para ver cómo va a ser la portada, cuántos temas van a ir. Porque ya tenemos bastantes temas como para separarlos en 12 P's. Y yo también tengo que seguir con mis cosas. Y tengo que hacer el EP con Far también, que lo tengo ahí. Que es muy, ese P es muy, muy, muy decorado, muy romántico, hermano. Ahí vas a ver otra faceta mía. Es una vaina, ya muy R&B, pero de acá, ¿sabes? Y más poético, más carnal. ¿Estás concentrando más en el R&B ahora? ¿O más que en el rap? Porque creo que tú me habías comentado que, digamos, ibas a dar un stop en el rap, ¿no? ¿En lo callejero? Sí. Sí, voy a dar un stop, hermano. Es que, si tú ves todos los temas de No Pueden Comido hasta allá, muy aparte de mí, hasta fecas, es en la calle, hermano. Se grabaron acá y toda la vuelta. Y en el primer fecas aparece una pistola, o sea, ya, 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 o sea, ya, ¿me entiendes? Ya, 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 ya quiero, ya quiero, ya quiero que yo quiero hacer un tema ya que mi mamá lo disfrute, que mi papá lo pueda disfrutar, que yo, que alguien se lo pueda dedicar a su flaca o a su flaco o no sé, ¿me entiendes? Pero ya no puedo estar haciendo todo calle, hermano, ya estoy cansado de la calle, ya, ya la vivía, ya la escribía, ya, ya representé, ya. O sea, igual mi disco La Victoria Echa Música viene con mucho boomba, mucho rap, mucho calle también, pero ya es el disco, ¿me entiendes? Ya yo quiero salirme un toque de eso y agarrar el campo de Aaron B. Manu, que no muchos lo están haciendo acá. Y el B. Manu, tengo gente que la hace espectacular, el mismo Sonda también. No sé si te mostré un temita que tengo con él, que es este, más corazón, más este, más poético. Más poético. Creo que sí te lo mostré el otro día. Creo que te lo rapié, ¿te acuerdas? Sí. Ese también va a salir. Claro, ese también va a salir. Ese sale en el EP. ¿Tu video o lo vas a votar? Todos, todos con video, todos, todos con video. Eso es lo otro, mano, que, o sea, en lo que estás haciendo también se ve la inversión, el tiempo que le estás metiendo. Sí, vale. Hay mucha plata de por medio. Que nos está viendo, hacer un video no es fácil, ¿ah? Y se necesita invertir, pues. Hay mucho dinero invertido en la carrera, mano. Sí, y a veces uno invierte más de lo que gana, pero, o sea, porque es lo que a veces le apasiona a uno, ¿no? Claro, en realidad no es un gasto. O sea, yo no lo veo como un gasto. Lo veo más que todo como una inversión. Es tu imagen, eres tú. Claro. Estás exponiendo tus letras, tu vida, lo mejor que tienes en tus canciones. No debería ser un gasto, ¿no? Es una inversión en ti. Sí, claro. Y no es por nada, porque hoy en día también, digamos, si tú no tienes un nivel, o sea, si no eres conocido, así como ya te estoy hablando de la talla de repente de, no sé, de Residente, de Mozar la Para, la talla de esos artistas, sacar un audio, creo que no paga mucho como sacando un video que, hoy en día la gente se vacila más el video que... Claro, claro, si no eres conocido, no te van a escuchar una portada, hermano. Va a ser, claro, va a ser tranca, ¿no? Claro, sí, va a ser un poco difícil. Creo que los tuyos sí te podrían escuchar, pero sí. Claro. Si tú me haces algo que no me envuelve, que no me envuelve los primeros 15 segundos. Sí. Es verdad. Change. Mira, algo así estaba queriendo, o sea, ya, esto es algo más, este, romanticón, pero con un flowcito callejero. Bueno, tampoco es tan, tan deep, ¿no? Mira, te conocí volteando a la esquina, blanca y cocaína, de rulos fina, noche tarde, el día se termina, tus ojos son mi medicina, como no sos mi vecina, pa' quitarme esta rutina, pero ojos marroncitos y demás, y me tienes componiendo temas y temas de más, cerrando lemas. Y sabes qué más, tú ardes que me llevas y me quemas y me rompen los esquemas y llegas a ciegas, avísame si llegas. Estaba viendo si es que el corazón me entregas, las entrañas me pegas, dime qué más agregas, en mi pie navegas, fui por más vino a la bodega. Sal de la tienda, te espero afuera, te espero afuera pa' la vida entera. Si será, me tienes aquí pa' lo que tú quieras y tengo que esperarte ocho vidas más. Ay, elegante, poético el hombre, ¿eh? Pero papá, sí, hermano, es que es una faceta que no la han visto en mí todavía, pero... Por ahí, Juan nos ha, nos ha, nos ha, nos ha un toquecito más de lo que, de lo que está trayendo. Un limón. Un limoncito más de lo que Juan nos está trayendo. Un limón. Sí, sí, tremendo, hermano, lo que nos has contado, tus comienzos, realmente yo pienso que, que sí, vas a llegar mucho más de lo que ya estás, ¿no? Porque tienes, tienes, tus letras sí tienen peso, tus letras, tú eres muy fresco al, 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 al hacer el delivery, a los punchlines también. Entonces, este, yo creo que es cuestión de tiempo ahora, hermano, tiene 25. Sí, vamos a darle, hermano, todo, el tiempo de Dios es perfecto, loco, aunque a veces me olvido de él un poco, pero sé que estoy vivo y, y aquí, vivito y brincando y respirando por él. Y, y nada, por las oraciones que la familia siempre ha dado por mí y para mí. Así que, es, el tiempo de Dios es perfecto y vamos a esperar que suceda, lo que tenga que suceder. Yo estoy ready para lo que venga, hermano, que, ¿sabes? Pecho parado para el frente y, más nada, hermano, yo voy a seguir con los míos y yo no, no tengo, no, casi no muchos tienen mi número, pero tú siempre vas a tener comunicación directa con este servidor, hermano, así que estamos para las que sea, cual cosa escribe. Siempre estoy activo, Pepi. Sí, sí, gracias, bro. Este, señores, entonces, este, él es Juan, escuchen sus temas, vayan a su canal de YouTube porque tiene tremendo, tremendo tema. Juan, antes, antes de terminar la, la, la entrevista, mi bro, eh, ¿qué, qué es lo que estás trayendo para este 2021, no? A pesar de las dificultades, no, que, que yo creo que ya todo mundo hemos aprendido a intentar darle la vuelta a esta, a este coronavirus que nos, que, 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 bueno, a todo mundo nos ha afectado, ¿no? Eh, ¿qué es lo que tú estás trayendo para este 2021? O sea, ¿qué es lo que la gente va, 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 va a ver? Bueno, ya, como, como, mira, yo quiero entregar el disco ya este, este año, no sé, no sé en qué mes, en realidad, tengo que cuadrar el mes, pero este año entrego la victoria hecha música que está llena de trap, R&B y rap, pero sí, eh, viene el EP con Sonda, Sonda también son temas, eh, flow 2030 a mano, puro trap, eh, pero el fresco, ¿sabes? O sea, es una, tú se lo has escuchado, baby, es una onda bien, bien americana, no es, no es un trap básico, y mucho drill, eh, ya empezamos con este, con el dope, ah, el 15, en 6 días, se estrena la victoria, eh, en la calle R&B, con Maturuntela, Di Django, Calibre, Glock, El Paisa, Juanque, Scari, John Somba y este servidor, ah, y mucho R&B, espere mucho R&B, este servidor, mucho, es otra faceta, mano, la gente ya vio mucha calle, la gente vio ya mucho trap, ahora van, van a ver lo que es el R&B y nada, con eso, y por ahí unos flowcitos muy dance, joder, por ahí algo para que la gente pueda, eh, ¿sabes? Moverse por ahí pegadito. Ah, tremendo, brother, chévere, mi mano, eh, Wami, ¿cómo la gente te encuentra ahí en las redes sociales, en YouTube? ¿Cómo te encontramos? Yo estoy en Facebook como WAM, en Instagram estoy como WAM guión bajo oficial, WAM es B-W-A-M guión bajo oficial, este, y mi Facebook personal es Mauricio WAM, pero ahí, no, no, o sea, ahí publico mis cositas, pero tampoco, ¿sabes? Más que todo estoy activo en el Instagram, y mi número de WhatsApp es, no, mentira. Ah, tú es mal, para contrario. No, baby, ya, activo manos, ¿sabes? Ahí siempre. Excelente, brother, ya lo saben, gente, ahí está, tenemos aquí a WAM, ahí de la nueva escuela hasta que le mete duro a lo que es el trap, el R&B, al rap, también, ¿no? Es un, es un artista bastante versátil, tiene tremendos temas, ahí escuchen, lo voy a dejar sus redes sociales aquí, para que los, probablemente, esta parte de la pantalla, o acá abajo, van a ver sus redes sociales de WAM. síganlo, escuchen sus temas miren sus videos todos sus videos que el brother está haciendo tienen una calidad tremenda y se nota la inversión que le está metiendo, la dedicación que le está dando a cada tema que él hace el brother está muy serio en lo que está bien puesto para la música, está muy serio para la música así que ya saben gente, vamos a apoyar al talento peruano si quieren escuchar buena música capen por este lado baby, y de los míos también ahí estamos gente, entonces señores, muchas gracias muchas gracias ahí por vernos aquí, tenemos a Juan espero ahí de pronto hacer otra entrevista ya con, después de haber sacado tus temas mi hermano ahí, ya sabes hay un telefonazo ahí para claro ahí para sus nuevos temas que van a sacar, sus nuevos videos que va a estar sacando ¿no? y sin nada más gente que agregar, nos vemos en el próximo video, acá ya lo saben Beto Muñoz desde Inglaterra ahí al talento peruano saludos Beto Muñoz con Juan La Victoria Echa Música Baby para que sepa Dios perdóname, para no cometer los mismos errores de ayer antes de conocer no me es contagioso el ocio entonces yo me asocio en cuidar mi negocio primo, yo vivo lo que rimo y si quiero los arrimo y los exprimo si los... si lo... Gracias.